Partido difícil en un campo complicado con un ambiente muy bonito y yo creo que hemos estado a talla de este partido, hemos hecho suficiente para ganarlo y creo que al final hemos merecido estos tres puntos que son fundamentales para nosotros, pero como siempre digo, eso no acaba aquí, hasta el final todavía queda mucho, pero si vamos a jugar con esta mentalidad y esta intensidad no tengo ninguna duda que vamos a conseguir nuestros objetivos. Sí, eso es lo importante del equipo, porque no son solo dos once en el campo, al final es un grupo grande con muchos jugadores que están esperando en el banquillo y lo más importante es eso, que quien está en el banquillo, que el momento que le toca jugar que hace lo mejor. Tenemos grandes jugadores dentro del campo, en el banquillo, a veces en la grada y es muy importante para el grupo, que quedamos todos unidos, que miramos el mismo objetivo, que siempre es difícil, quien no juega, no se siente a lo mejor tan invigorado en el grupo, pero yo ahora mismo siento que todo el grupo está con todos, uno ayuda al otro y por eso soy muy positivo y sé que vamos a seguir así, que vamos a seguir así como hemos hecho en los últimos partidos.